¿Qué es lo que es mi gente? Estamos por aquí nuevamente. Estuvimos 60 este fin de semana, pero aquí le vamos con todo. Muchas cositas pasaron este fin de semana. Muchos lesiones. Le vamos a dar el reporte de los Yankees desde 4.5 hasta 4.7. Y mucho, mucho más, mi gente. Estamos por aquí. Nuevamente, como les dijimos, temprano. Muchas lesiones. Major League está en una situación ahora mismo que van a tener que reevaluar todo cuando se trata del pitch clock. Supuestamente, según Major League, sus doctores vi que no han comprobado que el pitch clock tiene alguna... y que no tiene nada que ver con las lesiones que están pasando con los pitchers. Y lamentablemente no es así, porque todo el que pitcha sabe que tú necesitas unos segundos para recuperarte entrelazamiento. Sea la Major League, sea la Minor League, sea High School, donde quiera que tú lo quieras poner. El tiempo que le dan a los jugadores ahora mismo para reponerse entre el pitcheo, especialmente a esos grandes ligas que le ponen un poco más de presión a esos tendones y a esa cosa. Se ve muy feo. Es demasiado trabajo. Es demasiado esforzoso. Y la Major League necesita, necesita de por sí hacer algo con todo lo que está pasando. No es como algo nuevo. Es algo que se veía hacer venir porque... Es una costumbre que no tienen los lanzadores. De los Yankees, los Issa, va a estar fuera. Cleveland, Beaver, va a estar fuera la temporada completa. Strider, supuestamente va a hacer una evaluación, pero el primer MRI que le hicieron, vieron demasiado daño en su codo. Y ya ustedes saben, ya eso de cuando ahora le toca verlo en Texas, eso va a ser otro Tommy John. Decaflary, también va a estar fuera la temporada completa. Y demasiadas lesiones. Y si se dan cuenta, últimamente las lesiones vienen todas de los piches. La mayoría, vamos a poner, yo sé que son los que más trabajan, porque tienen que pichar algunos constantemente. Cuando se trata de las levitas, tienen que pichar casi todos los días o entre diario. Pero son demasiados piches que se están lesionando. Y son piches buenos. Y, guste a la Majority o no, viene de eso. La Unión habló sobre eso. La Unión sí dijo, no, si no estamos dándole la espalda. Nosotros hablamos con la Majority y le dijimos que bajar el tiempo va a afectar demasiado a los jugadores. A ellos no les importó y siguieron en deber de ayudar a los piches. Les bajaron más tiempo para agregar comerciales. Vamos a ponerlo así. Realmente. La Majority está haciendo eso para agregar más anunciantes. Para promocionar más compañía y hacer más dinero. No para ayudar al juego. Lo siento. Quien lo vea de una manera o que el juego se va a poner más rápido. Usted veía el baseball todo el tiempo y nunca tuvo el problema. Sí. Que el baseball se puso un poco monótono. ¿Por qué? Pues la forma que llevaron el baseball. De que los jugadores que venían de la triple A acabando, dando triple, dando G, dando esto, lo otro. Después que lleguen a Majority y nada más lo quieren que hagan dos cosas. No todas las que hacía antes. Sí. Lo dañaron ellos mismos. Pero fueron ellos para buscar a esos fanáticos que les encantaban los honrones y ya. So. Majority. Hay un problema muy serio. Y el pitch clock es uno, si no, el mayor problemática que hay en la pelota. Yéndonos a otra noticia buena. En cierta parte porque ya es oficial. Stroudsburg. ¿Se acuerdan de Stroudsburg? El ace de los Washington. A quien le dieron bastante dinero. Gracias a Dios que los Yankees nunca trataron de firmarlo. Bueno, trataron, pero no pudieron. Oficialmente ya se retiró. Sabemos que había una disputa entre Washington y él, donde Washington no quería pagarle el dinero que retaba en su contrato. Cuando él se lesionó haciendo su trabajo y todos saben que el que se lesiona haciendo su trabajo, con contrato garantizado le toca todo su dinero. Pero, aunque los contratos garantizados en muchos aspectos siempre lo pagan los equipos. No importa como salgan. No importa como esto. La unión tiene buenos recursos para defender y que sus jugadores obtengan todo su dinero que fueron prometidos. Bueno, Stroudsburg, buena carrera, y bueno querido que iba a durar más porque era un buen pinche. Todo el mundo sabe que cuando estaba ahí viniendo de rookie y metiendo eso, playoff con esa carrera que tuvo, excelente. Pero que en esta nueva etapa, que ya tiene varios años en su casa, pero tratando de hacer rehab para regresar, que es muy difícil cuando tú eres pinche o eres jugador de cualquier deporte, regresar a lo que tú amas. Tu lucha y lucha, pero cuando el cuerpo dice ya no más, ya no más. Vamos a ver el recap de los Yankees en 4-5. Abril 5, donde los Yankees perdieron contra los Blue Jays. Perdieron de los Blue Jays 3-0. Un juego donde ninguno de los Bates estuvieron despiertos para ayudar a Stroudman que tuvo un outing excelente. 6-1, 3-1, no le anotaron ni una y 6 ponche. No creo que se pueda pedir más de Stroudman. Hizo un buen trabajo, aunque el bullpen no lo pudo retener. Unos cuantos pass ball que se le fueron a Trevino. Una cuanta base por bola, innecesaria. Hubieron muchas cositas ya al final, donde ahí los Yankees lamentablemente perdieron el juego. Y que les digo, vienen ahí por los Blue Jays. Quitaron uno a los Yankees y más en su regreso a casa después de una serie fuera, donde empezaron muy bien. Muy bien. Mi gente, 4-6. Los Yankees, abril 6, ganaron a los Blue Jays. Esto fue un juego muy interesante. Muy, muy emocionante. ¿Por qué? Porque era toma y dame. Toma y dame. Los Yankees le ganaron 9-8 a los Blue Jays. Clash Me, se fue de Pichos 4-1. No me está gustando como los Yankees están usando su starter. Yo sé. Estamos subiendo el paso, el paso, el paso en lo que va de temporada. Para ir creando esa comodidad para cada Piche en lo que se trata de ir y no esforzarlo desde el principio. Pero casi mente todos los abridores de los Yankees solamente están llegando 4-1, 2-3, 4-2-3, a veces 5. Strongman quedaba más inis. 6, 5 y 2 y cosas así. Pero el bullpen está siendo sobre usado. Y eso sabemos que es una de las problemáticas número uno de BOOM. A uno le encanta usar demasiado el bullpen. Es como que algo le dice, ven, 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 necesita sacar Piche. Puede estar ganando, puede estar bien, puede estar cómodo. Puede tener te batido en dos strades sin bola. Y él dice, no, yo tengo que sacarlo. A él le encanta esa vuelta. ¿Por qué? No sé. Pero Clark Smith se fue de 4 y un tercio, 6 y dos carreras anotadas y cuatro ponches. Clark sabemos que viene desde Levita. Y ahora como un abridor, creo que va a ser su primera temporada completa. Porque la otra fue, tal vez, sí, no, muchas lecciones lo ayudaron a estar más. Pero este año oficialmente sí será una temporada. Creo que le tomará la campaña completa como abridor. Y espero que comiencen a subirle esos innings. Porque Clark tiene esa fama que después del quinto innings, los otros equipos comienzan a darle duro. Y se ve muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque ya tiene que pasar cuando llegue ese sexto innings o ese quinto innings. Vamos. Es lo mismo que el primero. Vamos a romper sin bajar. Mi gente, ahora vamos para 4-7. Los Yankees le ganaron a los Blue Jays. 8-3. Un juego nuevamente. 4-8. 4-8. 4-8. Y un tercio. Sé que le están trabajando los picheos. Lo están controlando. Pero tenemos que buscar una solución cuando se trata de los starter pitching. Darle un poquito más de innings para que vayan creando esa confianza en pasar en acotubrarse a pichar. Cierto innings. No tan solo 4-3. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a sobreusar nuevamente el bullpen que ya lo tenemos bastante agotado. En esos juegos, Geo se fue de 4-1 y un tercio. Dos carreras permitidas. Dos y. Ocho ponche. El chamaquito está ponchando gente. Left and right. No le ha bajado. El rate de ponchar muchos bateadores sigue ahí. Él está funcionando. Y veamos qué va a pasar en ese entonces. Pero Clark. Muy bien por él. Big G tuvo una buena serie contra los Blue Jays. Dando He. Una noche se fue con tres Jays que es sorprendente para Jays que no un jugador de Dive Jays. Y anoche dio un buen jorron Grand Slam. Muy muy bueno en el momento que él pasó. En el momento que lo hizo. Y nada. Big Jays sigue caventándote porque los Yankees te necesitan. Especialmente bateando de la posición que está bateando. Cuarto, quinto. Los Yankees necesitan ese bate. No necesitan 70 Jays tuyos o 1000 Jays tuyos. Pero si necesitan los jorrones. Ese clutch cuando el momento lo requiere. Si se necesita con los Yankees y Big Jays. Oswaldo Cabrera y Anthony Volpi. Excelente. No lo han bajado ninguno de los dos. No han necesitado dar muchos jorrones. Pero si han ayudado mucho cuando se trata de envasarse. Probable base. Oswaldo ha tenido un problemita en la defensa. De que ha habido muchas jugaditas. Alguna fase. Alguna difícil. Que se la han complicado un poquito. Su temporada. Pero no le quita de que el chamaco está haciendo un buen trabajo. Ha hecho muchas jugadas. Desde tercera base. Que son bien. Y ahora mismo no creo. Que Aaron Booth puede darse el lujo de sacar la alineación. Especialmente como lo tiene. Como está ahora mismo Cabrera. Que está bien caliente con ese bate. Está siendo oportuno contra quien va a batear derecho. A lo derecho. Está siendo oportuno cuando tiene que cambiar. Si de righty a lefty. Con que lefty puede hacerlo. De lefty a lefty. Con que righty puede cambiarse a la derecha. Y viceversa mente. Así que. Guardo. Volpi. Sin en su trabajo. Creo que están haciendo un excelente trabajo. Nuevamente. Lo mismo le digo. Torres. Fue una noche loca. Teníamos a Angel Hernández. Que la cual ya la Major League necesita hacer algo. Es urgente. Major League. Necesitan hacer algo con Angel. Angel. Es increíble lo que hace cuando está atrás de cualquier jugada. Puede jugar. Puede estar cantando loado en primera, segunda, tercera. Angel es especial. Y creo que la Major League no se daría el lujo de votarlo solamente porque. Lo malo que está haciendo porque tendría que ver una justificación. Y ya él tuvo una demanda contra ellos donde lo demandó por racismo. Y eso estuvo muy mal por Angel. Sabemos que a él no lo discriminan en la Major League. Sin embargo. Lo que tenemos mucho tiempo viendo el juego. Sabemos que le han dado bastantes oportunidades. A mejorar. Y lamentablemente. No hay una mejora. Es lamentable. Especialmente para los latinos umpires. De que. Van a tener ese record. De que muchos de los latinos umpires que hemos tenido. No han sido muy buenos. Y han tenido demasiada controversia cuando se trata de los strike. Bola. Lamentable. Pero nada mi gente. Esto fue todo. Por hoy. Tuve que ligar muchas cositas para ustedes. Pero. El tiempo. Muchas cosas que pasaron en el weekend. Nos ayudaron a hacer. A brindar un video todos los días. Y nos vemos en la próxima. Ya te sabe. Gracias. Suscríbanse. Ya sobre. Somos sobre. Doscientos sesenta. Gracias a ustedes. Bye.